En esta temporada vacacional de Semana Santa, que se prolongará hasta el 24 de abril, muchas familias morelianas ya preparan sus maletas para salir de viaje. Salimos a platicar con ellos para conocer destinos recomendables. No, nos vamos a quedar en casa. No, porque es un congestionamiento bien feo en las playas. A mí no me gusta salir en este tiempo, sino cuando no es de esto. No, no vamos a viajar. Por cuestiones de trabajo, hay que permanecer en casa. Yo corro para Estados Unidos, Oregon, Washington. No, nos pensamos quedar en Morelia. Es una ciudad bonita para visitar muchos lugares. Pues para guardar las fiestas. ¿Lo consideran más un tema de seriedad y de tenerlo en casa con la familia? Por ejemplo, en la playa o México, acostumbramos a salir. No, pues aquí de Michoacán. Unas dos veces al año. Aquí cerca como Uruapan, Quiroga, no sé, todo eso. Playas es muy poco. Balnearios es un poquito más común. Este, recomendaciones para los turistas, pues, lo lindo del centro histórico. Este, igual los pueblos que nos traen tantas cosas bellas. Yo creo que es lo más agradable. Para mí San Juan, San Juan Nuevo. Me gusta mucho aquí el centro, está muy bonito. Pues cualquier lugar de México. Yo creo que hay que empezar por nuestro país. Tiene cosas muy bonitas que conocer. De todo México, en general. Me gusta mucho Chiapas, entonces, sí. ¿Y Michoacán algún otro destino que le consideres valioso para los turistas? Yo creo que todo Michoacán está hermoso. Pueden ir a Paz, Cuaro, pueden ir a Quiroga, pueden ir a la Odecamé, Cuaro. Pueden ir a muchísimos lados y se la pasarían muy bien. Sinope, Cuaro. Me gusta mucho la catedral, es impresionante. Pero en sí, todo el centro creo que es muy bonito. La cantera, las fuentes, el parque como tal. Ya sea que viaje a destinos de playa, destinos coloniales, zonas ecoturísticas o parques acuáticos, recuerde siempre considerar medidas de prevención para garantizar su seguridad y la de su familia. Con imágenes de José Hernández, reportó para Cuadratín Michoacán. Dalia Villegas Grupo de Oro, presentó ¿Qué pasa con la actitud de la catalana, su familia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa con la actitud de la catalana, su familia? ¡Gracias! ¡Gracias!